Hola, aquí estamos grabando una escena muy importante para la novela y muy difícil que es el entierro de Johnny. Eme está totalmente destruida, primero porque fueron presos hace muy poco, segundo porque Johnny, aparte de que es su hermano y está muerto, que fue su sostén durante toda la novela, se inmoló por ellos y además están planeando el escape de todo. Nosotros venimos del penal y lo venimos a enterrar, es lo único que nos dejan hacer para salir y nos reencontramos con nuestros papás también, así que es una escena bastante profunda y bastante folleada a nuestros padres. Yo de la muerte de mi personaje creo que, siento que pasan dos cosas a la vez, hay una parte que sí es un poco heroica, como que en esta charla que tiene con Mario en un momento en la cárcel, como que un poco se ilumina y dice, ah, o sea, si hay un culpable de la muerte, de repente la pena se reduce un montón para el resto. Y además también hay algo de que claramente ya no, un poco Johnny ya no podía más. Porque la vida y la muerte son parte del mismo camino hacia la plenitud eterna, te acompañamos, Jonathan, en tu camino hacia la viña del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. O sea, requiere mucha concentración, estar muy preparada, muy preparada para llorar, para que te duelan los ojos, para que te pique. No sé, la imagen del cajón bajando en la tierra, como que eso es fuerte, como apoyarse más en las imágenes, eso es lo que tenés. Claro, en lo que realmente podés usar para generar la emoción. Gracias por jugártela, así por nosotros. Te prometo que la voy a cuidar a Em. Y que nunca te voy a liar, hermano. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!